Bueno, uno ve esto y dice ¿Esto este tipo la vivió toda o no? Sí, futbolísticamente en ese momento estaba en la cima O sea, tenía la posibilidad también de poder emigrar a Europa Como sucede siempre en Boca, en River, en los equipos grandes Pero bueno, en el 2004 me pasó algo muy grave Nació mi hija y tuvo muchísimos problemas y bueno, eso influyó mucho Lamentablemente tuvo la desgracia de pescarse en neonatología La bacteria hospitalaria meningitis Y bueno, le produjo una hidrocefalia y una gran infección en su cabeza Yo particularmente trataba de no decir nada en el club De no hablar nada al respecto con Bianchi Porque yo estaba en un buen momento Quería seguir de la misma manera Pero bueno, inconscientemente mi cabeza no estaba en orden Y bueno, fui decayendo tanto en lo físico como en lo futbolístico Y bueno, después de a poco me fui excluyendo Llegamos a un nivel de desesperación Que hasta hemos visitado gente que cura, brujo, lo que sea Y hemos gastado como 60, 70 mil pesos Que teníamos que conseguir mercurio, no sé Un montón de cosas raras Y nosotros lo hicimos O sea, nosotros... Sí, obviamente Siempre y cuando tomando las precauciones Que no sea nada para tomar ni nada Porque ella estaba en extremo cuidado Pero lo hemos hecho Hemos hecho un montón de cosas El club me daba una obra social en ese momento Y por suerte lo que era internación, medicación Y todo lo que ella requiera a nivel profesional No teníamos gastos Porque se encargaba todo lo que es la obra social Pero después, bueno, nosotros... Yo vivía en la casa de mi mamá Que no teníamos por ahí gastos... Gastos grandes Y después con el correr del tiempo Y de tu pasar en los clubes Lo podías llevar Sí, sí, después... Bueno, tenía un contrato normal Jugador de primera división Que por ahí no eran tanto como ahora Pero... Cobraba bien Y bueno, también yo después Muchas veces he tenido que armar Porque ella tuvo estimulación temprana Desde muy bebé Y tuvimos que armar gimnasio en mi casa Traer terapeutas a mi casa O sea, hicimos una movida importante A nosotros nos habían dicho Que ella iba a quedar postrada en la cama En el estado vegetativo Pero vos la ves así Sí, una fiera Es increíble Pero bueno ¿Llegaste a vender la camiseta de boca? ¿O todo? ¿Qué llevo? Sí Sí, sí, sí Sí ¿Cómo? Contame eso Porque no, no... Te entiendo Y obviamente son remedas Pero ¿Cómo fue el día que dijiste? Mirá, te voy a contar cómo fue Un día estaba mirando una nota de Licha López Sí Y bueno Él contaba una experiencia Algo parecido con el tema de De las camisetas De los recuerdos y eso Y bueno Que no tiene muchas, ¿no? ¿Qué decía él? Porque él dijo Yo a veces prefiero Que las camisetas no No se me apolillen Y que me queden guardadas en un cajón O tenerlas O tenerlas Si no yo Con el recuerdo mismo Me siento bien Y fue como el envión que me faltaba Porque yo necesitaba dinero Y bueno Me quedó otra que tomar la decisión Y venderme ¿Vos sos de categoría 83? Sí, 83 ¿No te queda mucho más silo en el carrete? No ¿O sí? No, no, no ¿Y cuando vos dejes de jugar No? ¿Te vas a sacar sin obra social? Claro, sí, sí, sí ¿Y ahí? Este de la movida que yo hice Por el tema de la pensión Por la discapacidad de ella Más que nada porque ahora Como te decía Yo estoy al borde del retiro Y el gremio de futbolistas Solamente acapara los futbolistas activos Y si yo dejaría de jugar al fútbol La obra social de futbolistas ya no me corre más ¿Y los remedios, los tratamientos, todo eso? Y ese es el caso A nosotros nos va a venir una jodida Estamos viendo la posibilidad de, bueno Seguir vinculado a alguna obra social Ya sea monotributo o algo Pero bueno, es complicado, es difícil Porque también con antecedentes Hay que ver si la obra social te toma la nena No sé cómo será eso Pero viste Sí, averigué y no la toman No la toman porque Eso tiene de base ya muchísimos problemas Y hay como una, no sé si una ley o qué Que los ampara y ellos tienen la La posibilidad de elegir Quién toman y quién no Así que es complicado, es difícil Ahora estás en Midland Agradecido a Midland también Porque me abrió las puertas del club Por ahí uno no estaba en las mejores condiciones futbolísticas Y bueno, más que nada para ser ligado a futbolistas Y si hoy, o cuando decías dejar Tenés que salir a laburar Decís, ¿qué hago? Bueno, ese es el tema Que no tengo, no tengo un oficio No tengo una formación La última vez que yo tuve que salir a trabajar Trabajé de remis Con un auto Que me prestaban Después que, bueno, me habían dado también para trabajar Y bueno, es eso por eso que quiero pregonar eso también con los jóvenes Porque uno nunca sabe las vueltas a la vida Lo que te puede llegar a pasar Yo tuve una serie de desgracias Más que nada con el tema de mi hija Pero bueno En lo que es económico Tampoco tuve por ahí La inteligencia Por ahí en los momentos que dije No, o tener a alguien Que me diga Viste, pará Esto es así, así, así No lo hice Y bueno Uno si tuviese la vuelta de cristal Y supiera lo que pasa Después Pero bueno Era chico también Después de tres años de tanta lucha Pudimos conseguir su pensión Y bueno Más que nada era eso Para el día de mañana Que yo Si yo ahora en junio no consigo clubes Ya por ahí tener su Su obra social del estado Para más que nada Apaciguar los gastos de los remedios Eli, sentate acá Bueno Acá fue Está la protagonista Yo les quería preguntar Si Es que Es que Él fue a jugar Y él estuvo jugando En la pelota Y después Pateó a la pelota Y se tapó Dos goles Es un fenómeno ¿Juega bien? Y aparte Aparte sí Juega bien Pero 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 dijo Ojalá Pablito Que Que salga todo bien Que puedas conseguir laburo Una vez que te retires O Que decidas Dejar el fútbol De adentro de la cancha Como jugador Por ahí después Te surge algo Ligado al fútbol Ya no como jugador Pero Nada Lucharla Desde ahí Y no bajar los brazos Sabiendo que Que tenés el motivo Más importante Junto con tus dos hijos Para Para no bajar los brazos Y seguir peleando Sí, seguro Igual la que La refierro es mi mujer Sí, sí Se nota La refierro es mi mujer Y ella es la responsable Que también Ella esté así Vení Nero Ella Ella es realmente La responsable La responsable La que también Le pone Le pone El cuerpo Y le pone El tiempo Y todo Sí, sí En sí Es ella La responsable No tanto yo Porque Ella fue la que La que estuvo Más tiempo Con ella En los momentos Más jodidos Más jodidos